Daniel el Loco Barrera fue uno de los narcoparamilitares más poderosos de los años 90 y la década de los 2000. Este hombre logró temibles alianzas con frentes de las FARC, capos del cartel del Norte del Valle y bloques paramilitares con los cuales generó una red de tráfico que se movió por los cinco continentes. En este video te cuento toda su historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Daniel Barrera nació el 6 de noviembre de 1968 en Bolívar, Santander. Su vida en el mundo del tráfico comenzó en los años 80, siguiendo los pasos de su hermano mayor Omar y trabajando con este. Suministraban precursores químicos a los laboratorios de procesamiento de cocaína, moviéndolos por rutas que ellos formaron en lanchas y aviones. Al poco tiempo de estar trabajando en San José del Guaviare, Omar sería asesinado por seis sicarios en medio de una retahíla criminal. Y por dicho acto, Daniel tomaría venganza él mismo, liquidando de una manera cruenta a los ejecutores de su familiar ganándose el apodo de El Loco, alias con el cual sería conocido en el AMPA colombiano y por las autoridades gubernamentales. A comienzos de 1990, él sería capturado por sus actividades ilícitas en el Guaviare, sindicado por tráfico de estupefacientes, pero de este fue ayudado y escapó de prisión. A mediados de la década de los 90, se convirtió en uno de los traficantes intermediarios más prominentes del país. Él compraba la base de coca a los campesinos que la cultivaban, hacía préstamos cuando era necesario y hasta surtía a los campesinos con productos legales como ropa y toda clase de electrodomésticos. Por conseguir la base de coca y vendérsela a toda clase de grupos delincuenciales, sería conocido por guerrillas como las FARC, el cartel del llano y hasta por representantes del cartel del norte del valle. Barrera con el tiempo dejó de sentirse a gusto con su papel de intermediario y por esto comenzó una serie de alianzas que lo posicionarían como uno de los más grandes traficantes de Colombia. En el 2004, se alió con Manuel de Jesús Pirabán, alias Jorge Pirata, un comandante de las autodefensas del bloque Centauros, y con Pedro Guerrero, alias Cuchillo, un ex sicario de ese mismo bloque que también alcanzó una posición de poder allí. El loco adquiría la cocaína semiprocesada de diferentes fuentes que la manufacturaban, tales como los frentes 10, 14, 16 y 17 de las FARC, y las vendía a diferentes narcos del cartel del norte del valle. Posteriormente, también formaría negocios con el Frente 43 de las FARC, el cual estaba controlado por alias John 40, que a su vez la vendía a José Miguel Arroyave. Daniel logró generar diferentes alianzas con la gran mayoría de narcoparamilitares, que lideraron en los 90 y en la década de los 2000, con miembros de las FARC y también con personal de la Fuerza Pública. En su lista de socios se encuentran personajes como Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, alias Cuchillo, que para ese entonces ya lideraba a más de 2000 hombres en bichada y meta, y Carlos Aguilar, alias Rogelio, jefe de la oficina de Envigado, después de la captura de Don Berna. Los capos de diferentes carteles sabían que la cocaína que era vendida por el loco provenía de las FARC, y a pesar de que varios de ellos tenían luchas constantes con dicha guerrilla, en el negocio del tráfico las diferencias ideológicas quedan en un segundo plano, demostrando que Barrera logró algo que para muchos era improbable, y era unir a los paramilitares y capos de la mafia con la guerrilla, así fuera solo en el ámbito del tráfico. Independientemente del estripitoso ascenso del loco en el tráfico, y de ser un intermediario en grupos delincuenciales, no se lideró de los problemas con estos. Cuando Arroyave y su bloque empezaron a adquirir cada vez más poder y a dominar grandes regiones del oriente del país, empezaron los choques con nuestro protagonista. Arroyave contaba con una gran maquinaria de guerra de 5.000 hombres, y él, sin importarle el poder que estaba adquiriendo Barrera, lo trataba como si fuera un empleado más y le molestaba las millonarias ganancias que estaba generando con sus tratos. Así que Daniel, por no dejarse dominar por el líder paramilitar, trabajando junto a Jorge Pirata y junto a Cuchillo, organizaron en septiembre del 2004 una emboscada que culminó con el asesinato de Arroyave, quitando de esta manera a un temil adversario de su camino. La expansión del capo continuó en el 2008. En dicho año, trabajó de la mano de Luis Enrique Calle, alias Comba, y con Diego Pérez, alias Diego Rastrojo, en el supuesto asesinato de Wilber Alirio Barrera, alias Aún, el cual para ese entonces era el hombre más poderoso del cartel del Norte del Valle, pero estaba escapando de la guerra en Colombia y de la justicia, por eso estaba radicado en Venezuela. Posteriormente adquirió las rutas del Departamento del Atlántico, obteniendo de esta manera rutas que se extendían desde el Océano Pacífico y los Llanos Venezolanos hasta las selvas del Brasil y la costa caribeña del país. Barrera empezó una lucha con organizaciones de los Llanos Orientales, entre las cuales se encontraba la de Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas, también conocido por conformar y liderar temibles grupos paramilitares y contra la red de Hernán Germán Buitrago, alias Martín Llanos. Daniel y sus aliados intentaron en repetidas ocasiones acabar con Carranza con atentados y emboscadas, pero siempre fallaban en su intento de hacerlo. Aunque tiempo después de estos hechos, Barrera intentó aliarse con Carranza para sobrevivir a los hostigamientos que la fuerza pública le estaba generando a su grupo delincuencial, el cual se llamaba Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia, con el cual tenía gran presencia en los Llanos, pero por los ataques de los militares su poder estaba cediendo en dicho lugar. A esto se le suma que en Estados Unidos el nombre de Daniel Barrera ya estaba sonando hace un tiempo como un narco paramilitar de gran poder en Colombia, llevando a que el distrito sur de la Florida le despidiera una acusación formal para llevarlo ante la ley. En el año 2010, el esmeraldero Julio Lozano, alias Lucho, el cual sería uno de los contactos más importantes de Barrera, se entregó a las autoridades en condición de informante, así que empezó a compartir todo lo que sabía sobre la red de traficantes a la cual pertenecía el loco. Este le acusó de ser parte del cartel del Dorado, siendo uno de los miembros de la junta directiva, que según él, esta organización trabajaba más como un grupo empresarial con algunas conexiones que como un cartel tradicional que tenía un brazo financiero y otro armado. Sin embargo, a pesar de estas acusaciones, la experiencia de Daniel le permitió los medios necesarios para sobrevivir por largo tiempo y escapar de las autoridades de manera exitosa. Él contaba con contactos en las fuerzas armadas y con políticos colombianos de alto calibre que le permitían continuar con sus negocios y su pie de fuerza paramilitar. Para ese entonces, el gobierno ya conocía cómo operaba Daniel en el país y fuera de él. Este manejaba la gran mayoría de su actuar delictivo en el Meta, Bichada, Casanare y el Guaviare, pero también controlaba partes estratégicas de Bogotá y consolidó áreas de almacenamiento en el estado de Apure, en Venezuela, lugar desde el cual enviaba aviones llenos de cargamentos del estupefaciente hacia Centroamérica y el Caribe. A esto se le suma el uso de África Oriental como un punto de tránsito, generando de esta manera unos 200 millones de dólares en envíos solamente entre el 2003 y el 2008. En el año del 2009, en el mes de octubre, salió a la luz una propuesta que el loco le hizo al entonces líder de las FARC, el mono Jojoy, por medio de un correo. Barrera le dijo a Jojoy que estaba planeando liquidar al entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y para eso él estaba recogiendo 32 millones de dólares para el operativo, al cual el mono aceptó y le dijo que colaboraría con 3 millones para la causa. Estos ataques que eran propuestos por Barrera eran tomados muy en serio, así se tratara del presidente. Ya que gestionó el asesinato a Rojave, se cree que está detrás de la muerte de Leonidas Vargas, alias El Viejo, y además está la guerra que tenía contra Víctor Carranza. Ya para ese entonces, Daniel era reconocido como un peligroso paramilitar, que trabajaba con altos mandos del ejército y la policía, con los cuales tal vez hubiera logrado dar de baja a Uribe, pero al fin de cuentas, esto no ocurrió. A pesar de que las autoridades le seguían la pista a Barrera, para ellos él era todo un misterio. Se sabía que él portaba tres células para identificarse, además que siempre que reaparecía, aparecía con su rostro cambiado por medio de cirugías faciales, logrando obtener un aspecto físico muy distinto al de las fotos que tenían de él, por lo cual, para los agentes de la ley se les dificultaba en gran manera el perseguir al delincuente. En medio de la cacería que se le estaba dando a Barrera, en diciembre del 2010, darían de baja a Alex Cuchillo, uno de los socios militares más importantes que tenía Loco. Este acto generó el escape de Daniel para Venezuela, huyendo de la ley. El Loco Barrera finalmente sería capturado el 18 de septiembre del año 2012. Para este hecho, trabajaron conjuntamente los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y Colombia. Este acto se coordinó desde los Estados Unidos, incluyendo a la DEA, la CIA y el MI6. Las autoridades llevaban varios meses haciendo un profundo trabajo de inteligencia, donde rastreaban cada movimiento que daba el narco, el cual fue sorprendido en el día ya mencionado, cuando éste se encontraba realizando una llamada telefónica en una cabina pública en San Cristóbal. Daniel, para evitar interceptaciones de sus comunicaciones, hablaba con sus testaferros y trabajadores por teléfonos públicos. Además, se comentó también que siempre iba acompañada a una mujer que fungía como escolta y conductora de un vehículo de gama media que usaba para transportarse y para mantener un bajo perfil. Aunque allá en Venezuela, él montó una fachada como ganadero y tenía diferentes propiedades en el país chavista, identificándose con un documento falso a nombre de José Tomás Lucumí. Cuando le tomaron los agentes, éste llamó la atención porque tenía todas las huellas axilares de sus manos quemadas, para que así no le identificaran con tanta facilidad y para no dejar ningún rastro. Sobre la captura del capo, el cual tenía una recompensa de 5 millones de dólares por el gobierno norteamericano, adicional a una de 2.7 millones de dólares ofrecidas por el gobierno colombiano, se dice que la ubicación y arresto del capo se dio porque uno de sus allegados le entregó a las autoridades. Si bien la policía le seguía el rastro desde hace mucho tiempo y tenían mucha información sobre él, los datos aportados por el delator fueron contundentes para dar con su captura. El capo fue trasladado a la cárcel de Picaleña, en la ciudad de Bagué, el 21 de noviembre. Luego, un par de meses después, en abril del 2013, se aprobó su extradición hacia los Estados Unidos, siendo llevado al país del norte en julio de ese mismo año. Ya estando en suelo norteamericano, en octubre del 2014, Daniel se declaró culpable en una corte de Estados Unidos por lavar decenas de millones de dólares en ganancias por el estupefaciente. Dos años después, en julio del 2016, fue setenciado a 35 años de prisión y a pagar una multa de 10 millones de dólares por dirigir una descomunal red de tráfico de cocaína que se expandió por los cinco continentes, además de que su organización fue reconocida por su alto nivel de criminalidad y lucha sin cuartel contra aquellos que se le ponían. Su abogado defensor buscó que Barrera recibiera indulgencia, argumentando que su defendido buscaba entregarse voluntariamente a las autoridades antes de que le capturaran, aunque este no obtuvo una respuesta positiva por el gobierno estadounidense. Ante esta objeción, los fiscales rechazaron los intentos del abogado de presentar a su cliente como un informante valioso, ya que la fiscal adjunta de ese proceso afirmó que la violencia cometida por el acusado, así como el tráfico de drogas, superaba ampliamente cualquier información que pudiera proporcionar. Y es que, si bien el loco Barrera fue un hombre que supo mantener un bajo perfil, él logró posicionarse como uno de los narcoparamilitares más poderosos y peligrosos de la nueva era del narcotráfico que precedía al moribundo cartel del norte del valle. Durante el proceso, Barrera escuchó atentamente toda la sentencia que le era adjudicada, dando en su declaración final, gracias por la oportunidad dada y pidió perdón a toda su familia por todo el sufrimiento que éste había causado. Después de esto, la Policía Nacional ocupó con fines de extinción de dominio 581 bienes que tenía en Colombia al capo, por un valor de 78 mil millones de pesos, entre los cuales se encontraban 487 parqueaderos, 14 casas de lujo, decenas de fincas, vehículos de alta gama, 7 sociedades, oficinas y establecimientos comerciales. El loco Barrera tuvo una larga carrera delictiva en el mundo del narcotráfico colombiano, escalando posiciones hasta ser uno de los traficantes más poderosos de su generación, temido y respetado por muchos. Hoy en día, con 54 años, sigue purgando su pena en Estados Unidos, lejos de toda su familia. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejarme tu like y comentario. Esto fue Naraciones Criolleas.